Saludos familia, volvimos el lunes de béisbol, fin de semana, Yankees barrieron a Houston, hubo peleras en New York, de todo eso vamos a estar hablando. Y como en los Yankees ahora, somos, como dice el verdugo, somos dogs, tenemos que venir, mira, así, en flow, por béisbol ahora. Vamos allá. Vamos allá. Saludos familia de béisbol ahora, toda esa gente que está conectado con nosotros, este servidor Pucho Barrio y Alfredo Ortiz. Estamos ya con ustedes en directo. Otro día más, Alfredo, un fin de semana lleno de béisbol. Interesante todo lo que estuvo pasando, mucha acción, hubo pelea, hubo gente botada de los juegos, de todo. Y vengo así porque en New York ahora es así que se tiene que ir a Alfredo. Y lo dijo el verdugo, no lo digo yo, yo hago caso. Es prime time. Sí, no, mira, saludo a todo el mundo, ¿verdad? Y los que se están conectando, le agradecemos siempre. Pues nada, los Yankees dieron un paso bien importante, hicieron un statement, ¿verdad? Este fin de semana a sus archirrivales, a los astros de Houston, en la casa del trompo. Fueron allá y le dieron cuatro salsitas ahí a Houston. Así que vamos a estar analizando eso un poquito, por si pro, contra, lo que nosotros estamos viendo, de lo que ha pasado. Y obviamente vamos a hablar un poquito de los Mets. ¿Verdad, Raúl? Y le digo el día libre para que descanse ahí y sufra tranquilo las derrotas de sus metros. Pero también vamos a estar hablando un poquito de esa parte. Raúl y Moisés también. Oye, pero saludo a Johnny Trujillo, a Ernesto, Julio Rosario, Max, a toda la gente de los Mets. Moisés, el mío, que fue al City Field, estuvo por el City Field, el chiquito, pero no quiso llegar aquí. Cuando uno pierde, tú sabes que es amargo venir a trabajar. Esas cosas pasan. Pero Raúl y el jefe está de vacaciones. Las vacaciones no son pagas, pero él las cogió. Él no le importó. Y excusamos a nuestro nuevo compañero, ¿verdad? Edwin Rodríguez. Tú no, tú no faltas cuando eres nuevo al trabajo, pero él tiene los rangos para hacerlo. Así que estamos, no podemos decir, no, no, es que está, Edwin está en un torneo. Están trabajando lo que es un baseball game, el Forehand Prep versus el BU Academy de Caguas, que se está celebrando en el estadio Francisco Paquito Montaner en Ponce. Y, oye, Edwin estuvo haciendo una entrevista con Richie Burgo, que es el dirigente del equipo del BU Academy de Puerto Rico, y el dirigente del Forehand, que es de Nueva York. La voy a estar pasando por aquí para ustedes. Muy bien. Mira, Pucho, voy a aprovechar para... Uno es de la academia BU Academy, Richie Burgo es el dirigente. BU Academy es de Caguas. Se están jugando aquí hoy en Ponce a las seis de la tarde, y aquí tenemos al dirigente Pat, de Forehand Prep, de allá de Nueva York. Así que, me gustaría que fueran ellos los que hablaran un poco. Pat, you first. How you feel like you've been here in Puerto Rico? It's a treat. There's no doubt about it. This will be something our boys will never forget. The experience, the baseball, the weather, the people, the food, the culture. This is a once in a lifetime experience for a lot of these boys, and we're proud to be a part of it. And I can't thank you guys enough for inviting us and showing us around. Richie, how you feel like having a forehand prep here in Puerto Rico, and having the chance to play against them? It is awesome. It is awesome for the kids, that most of them are actually getting ready to go to college. So now they have that experience of being playing with some high school, that they actually get prepared for what they're going to face in the upcoming future. I think it's something great, especially having us down here in a big stadium, playing over here against a prep school from New York is awesome. So I think the kids are going to enjoy this day today. And how he said, they're going to remember this day forever. But I know that the weather in New York is like, what, 90 degrees right now? What is the difference between the weather here and the... We're expecting snow on Wednesday. Oh my goodness. So I called my wife and said, baby, if you want to come on down, jump on a plane for a couple of days. But just to get this weather down here, it allows you to get better too. I mean, we're up north and the weather doesn't agree with us. We're inside, we get some work done. But to be down here for a week with 85, 90 degree weather, you're going to get a lot of baseball, a lot of work, a lot of swings, a lot of innings. And I think that's a big part of us being successful. When we get back up north, having this week down here and facing the competition that we're going to see, and seeing the pitches we're going to see, and just the experience is going to make us a better team up north. And the weather definitely helps. Right. Well, your players have been on the field for about an hour and a half already. So I don't know if they have energy for the game. But I think, I mean, they're having a good time. I'm pretty sure. One thing up there, the Holy Week. We can't play Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So we come down here. Oh, I mean, yeah. We just went through that. We just went through that last week. So we were off the whole week, and this is today was our first day coming back. Let's see. Okay. They bite a little bit to get at it. Yep. So bad. Richie, thank you, man. Thank you for having me. You know. All right. Ahí lo tuvieron. El gran Edwin llevando, siempre trabajando con la juventud, Alfredo, de verdad, lo que hace Edwin Polo. Puerto Rico y el Beipol aquí es increíble. Pero, a ver, antes de, antes de, de seguir con nuestro tema grande, vamos, llegó el hijo pródigo, llegó el hijo pródigo directamente desde Caracas, Venezuela, se está preparando para hacer su entrada triunfal. Bueno, lo presentamos en, en, apenas dos segunditos, Ricardo Guibón, señores, el hombre, el señor de los cielos. Le dicen ahora, Carlos, a Valga, saluda a Valga que está con nosotros. Carlos, yo creo que te está haciendo la competencia. Mira, ya puedo echar. Oh, está fino, está fino este hombre. Mira. ¿Cómo están, familia? Qué bueno, mano. Muy bien, mi hermanito. No, y, y, ¿cómo es eso de que le estoy haciendo la competencia aquí en Pucho? No, a Valga, porque ustedes lo que se pasan es viajando, nada más. No, 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 yo no. Hasta aquí hoy, mañana está en Washington, después Miami, Carlos, hoy está en Puerto Rico, mañana en Atlanta, después aparece por allá, por Nebraska. Valga, Valga, primero, mejor jugador de béisbol que yo, por muchísimo, por mucho. Segundo, bueno, señor, una, una, ¿cómo se llama eso? Una, una, ay, se me olvidó. Ya te pusieron nombre. Es una autoridad en el mundo de la moda, del, del, del béisbol, del, de todo, el señor Valga. Hasta lanzó la primera bola el otro día en un juego de la universidad. Sí, sí, sí. Con el señor Valga no tengo ningún tipo de comparación. Héctor Alfaro dice, saludo y bienvenido al viajero. Carlos dice, le llaman el señor de los cielos. Eso es así. Yo tengo ya, tengo ya un mes y medio que no veo a Carlos y ya me hace falta. Sí, no, pero Valga está, o lo están metiendo en el salón de la fama en algún lado, o tirando el primer lanzamiento acá, o dando, este, o dando la clínica a los jóvenes. No, el tipo está en todos lados. De verdad, lo bendicó muchísimo. Pucho, sácame un segundo, que ahora sí le tengo que mostrar algo a Carlos, que lo tenía aquí y se me olvidó llevárselo. Básicamente, búscalo, búscalo. Pues sí, Alfaro. Para enviarle saludos a mi mamá, que la vi por ahí con esta bendición, mamita. Espero que disfrute del programita de hoy. Esa es la madrina, esa es la madrina. Está por ahí ya, por nosotros. Bueno, vamos para encima. ¿Qué tenemos, Alfredo? Oye, vamos. Bueno, vamos a empezar con lo que, a lo que vinimos, Pucho, a lo que vinimos. Vamos a hablar de esa serie. Sí, Yankee y Houston, lo que la gente quiere escuchar. Vamos a ver. Yo estoy ready, a ver. Como dijo Alex Verdugo, we are dogs. ¿Qué tú crees de eso, Alfredo? La expresión es después de la barrida de Alex Verdugo. No, mira, eso es lo que quiere escuchar la gente de Nueva York. Verdugo sabemos que... Sí, Verdugo acaba, ¿verdad? Viene de una temporada un poquito turbulenta con el equipo de Boston, un par de situaciones que ocurrieron. Y está buscando un comienzo fresco, algo nuevo. Y lo vimos ahí. Hizo la última jugada en esa barrida para que se llevara en el juego. Vimos la emoción. Este muchacho está ready. Yo sé lo que él puede hacer. Lo seguí bastante con el equipo de Boston. Y cuando él pone la mente en el juego, tiene las herramientas para ser un extraordinario jugador. Y eso es lo que van a recibir el equipo de los Yankees. Siempre y cuando Verdugo esté concentrado en el juego y las cosas exteriores no lo afecten, va a ser un hombre que va a estar produciendo en los dos lados del terreno. O sea, ofensiva y defensivamente. Los Yankees mejoraron muchísimo con la adquisición de Alex Verdugo. Mira, los Yankees se ven una imagen nueva completamente. Una atmósfera completamente diferente. La química, Alfredo. Yo creo que varios de los juegos estuvieron atrás y no se veían caídos, no se veían en desespero. Simplemente los veía haciendo ajustes. Y lo que trae Juan Soto a esta alineación, yo creo que ya no nos cabe ninguno. El que tenía una intriga por saber cómo él iba a ir, cómo iba a arrancar. Yo creo que mejor comienzo no pudo haber tenido Juan Soto con los Yankees de Nueva York. Todos los turnos clave le tocaron a él y ejecutó. Puso a los Yankees en el mapa. Puso a los Yankees en el mapa. Y te digo, antes de entrar al detalle de los juegos, lo que hizo Soto este fin de semana, como dice el lema del programa de hoy, está haciendo una audición para los 500 o 600, lo que vaya a cobrar. porque hizo una jugada espectacular. Mira, va el caballo. Mira, Carlos, mira lo que te tenía, Ricardo, que se le quedó. ¿Quién es este señor? Mira, además con los bigotes y todo en la época de Cleveland. Cuando el hombre estaba ready, papá. No, pero ese bigote estaba fino. Como tú sabes, mira, el de ese bigote era líquido. Barajita de 1996. No, tienes que guardarle eso, Ricardo. Está guardado, está guardado, está guardado, mire. En perfecto estado. Carlos, pero antes de seguir, pero Carlos, tenemos que hablar de esos pantalones. Estaban como tight, pero nada, hablamos. Así se usaban en esa época. El hombre votando un coach siempre. Mira, Pucho, te vas diciendo que me gustó mucho lo de Soto, pero que no solamente fue con el bate, que sabemos que es lo que trae, sino defensivamente hizo una jugada en la cual sacó en home a Dubón, que en un juego que fue por una carrera bien importante esa jugada para darle esa victoria a los Yankees, que Soto trajo en los dos lados, trajo el guante y trajo el bate. Y se hizo presente en esos cuatro juegos, al contrario de lo que vimos de los jugadores de los Astros, que no pusieron los números que se espera de ellos. Entiendo yo, Pucho, en general, además de que el ánimo de ese clubhouse de los Yankees se veía un ánimo, como tú estabas explicando, se veían con el deseo, y aunque estaban atrás, se veía que estaban impulsando para entrar en el juego. Todo esto fue debido al excelente trabajo que hizo el bullpen del equipo de los Yankees. O sea, que fueron 15, 15 y un tercio de entrada, cero carreras permitidas por ese bullpen de Yankees. Cuando tú tienes esas ejecuciones, claro que te va a dar la oportunidad de tú poder venir de atrás en los juegos, porque están deteniendo la ofensiva del otro equipo para darte la oportunidad. Sin embargo, el equipo de Houston, 15 y dos tercios, 14 carreras. Cero carreras en 15 entradas, 14 carreras en 15 entradas. Ahí estuvo la diferencia de esta serie que los Yankees pusieron el pie al frente fuerte para este año, y lo que podemos ver de ellos parece que luce muy bien. Es que además es la segunda racha más larga para un bullpen empezando la temporada de los Yankees sin permitir carreras. Lo que hizo el bullpen fue algo sensacional y que al mismo tiempo, viendo lo que hizo Juan Soto, le dio el premio al jugador de la semana por la Liga Americana. El otro, por parte de la Liga Nacional, fue Lourdes Gurriel Jr. Juan Soto batió de 17-9 con un cuadro angular y cuatro carreras impulsadas, mientras que Gurriel fue de 17-8 con tres honrones y diez impulsadas. Muchos hablan, y lo comentábamos ayer en la transmisión de televisión, porque Julio Goncalves, quien estaba narrando ese juego conmigo, me pregunta cuál pensaba yo que podía ser la serie mundial de este año. Y yo le dije, mira, una serie mundial muy bonita sería Baltimore contra Dodgers. Y me dice, ¿pero tú no crees que pudieran ser los divas de Arizona y los Yankees de Nueva York? Que es la serie mundial que él cree que podía ser. Y me dice, yo creo que sí. Es que cuando yo lo dije, muchos dijeron que no, que los Yankees no, que en tal caso los Yankees no serían sorpresas si están en la final. Y yo, no, más bien, claro que sí serían una sorpresa si están en la final. Porque los Yankees siempre van a ser favoritos por lo que pesa el uniforme, por la historia. Pero sin Garrett Cole, sin lo que pueda ser una rotación, no se sabe todavía la efectividad del bullpen. Es una gran incógnita a pesar de que tienen a Juan Soto. pero sin duda empezar así cuando por primera vez estás empezando una temporada barriendo los astros de Houston. Es la segunda vez en la historia de la franquicia que tú comienzas con una barrida en cuatro juegos y solamente se lo habías podido hacer a los Mijarrojas de Boston en 1920 y pico. No diga eso muy duro, Ricardo. Solamente había pasado eso contra los Mijarrojas de Boston en 1923 que comenzaban barriendo una serie de cuatro juegos. Eso es impresionante. Ricardo, trátame a la gente de Boston suave, Ricardo. No, por eso. Eso no cuenta porque eso fue antes de la integración y todo eso. Pero es que, pero además no estoy hablando mal de los Mijarrojas sino lo que estoy detallando de lo raro que es para la historia de los Yankees de Nueva York con toda la historia que tiene este equipo que solamente había pasado dos veces que comenzaran una temporada barriendo una serie de cuatro juegos y la otra había sido en 1923. Y raro que fue a Boston también. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Mira, yo creo que lo que aquí hablábamos todos, Ricardo, el bullpen que siempre fue la incógnita que sabemos de hecho que el año pasado su bullpen fue quien en verdad los mantuvo a flote por una gran parte de esa temporada. Volvió a hacer, vuelve a hacerle el trabajo. Sí, sin duda. El bullpen de los Yankees estuvo fenomenal. Terminaron en esa serie colectivamente con una efectividad sobre los dos puntos. Permitieron más que ocho carreras, solamente dos honrones, una alineación como la de Houston Astros que tiene un Jordan Álvarez, un Cartocke, un José Arturo, un Alex Bresman, Mauricio Dubón, Jainer Díaz, José Abreu y tú neutralizar esta alineación de esa manera es un buen comienzo para en cualquier liga. ¿Que hay que hacer ajustes? Sí, pero yo creo que lo que trae el mismo Néstor, lo que trae Marcus Stroman, que estuvo fenomenal, Ricardo, lo que trae Stroman para los Yankees le da otra vida. cuando salió en esa sexta entrada, que salió de ese inning, que salió con esa emoción, yo creo que de eso están viviendo los Yankees. Cuando se acabó el juego, que Alex Bresman hizo esa atrapada, empezó a brincar, Juan Soto a celebrar, no sé si se fijaron en Aaron George que no sabía ni qué hacer porque él dice yo no estoy acostumbrado a esto, tanta emoción en un juego, pero esto es lo que traen estos tipos, estas piezas adicionales que hicieron y hay que destacar el desempeño del venezolano de Oswaldo Cabrera, Ricardo, de verdad que fue súper importante. Sí, es más, tú hablas de lo que puede hacer Oswaldo Cabrera y muchas veces aquí en Venezuela cuando estábamos haciendo las transmisiones de béisbol y cuando por redes sociales nos referíamos a Oswaldo, todo el mundo hablaba del talento que tiene Oswaldo. Muchos fanáticos de los Yankees empezaron a perder la paciencia y decían no, Oswaldo no sirve, Oswaldo tienen que sentarlo, Oswaldo no es lo que promete y más bien es todo lo contrario. Muchas veces el pelotero necesita esa, necesita como el caballo cuando entra en la recta final. Necesita que el yoki lo suelte y cuando el yoki suelta el caballo arranca a correr y no hay nadie que lo pare. Termina ganando la carrera, por supuesto. cuando de hecho hablábamos esta mañana, esta mañana entrevistamos a Néstor Corredor, Néstor Corredor fue manager de las Águilas del Sur en la pasada temporada y actualmente es el coordinador de campo, el field coordinator de los cerveceros de Milwaukee y cuando le preguntamos justamente sobre Jackson Chorio él decía que en el sprint training Jackson Chorio al principio se veía como titubeante y resulta que cuando le dimos la noticia de que había hecho el equipo se soltó y empezó a jugar como él sabe jugar y termina siendo el jugador de los cerveceros de Milwaukee con uno de los mejores promedios de bateo con la mayor cantidad de turnos con una de las mayores cantidades cuadrangulares con los mejores números en general. Eso es lo que muchas veces necesitan los peloteros decirles no cambies nada tú sabes lo que tienes tú con un talento llegaste para grandes ligas y simplemente haz lo que tú sabes hacer es muy injusto también el béisbol porque no te da muchas oportunidades para que tú puedas explotar ese talento que tienes porque cuando no eres uno de esos jugadores que cobran 10 15 20 millones de dólares por temporada y que juegan todos los días lo más probable es que te den un juego dos juegos tres si a mucho y después te vuelven a sentar o tienes la oportunidad mientras un jugador está lesionado y qué es lo que le está pasando a Oswaldo Cabrera en esta oportunidad porque él está jugando por DJ LeMegio y DJ LeMegio no va a jugar más por las próximas dos semanas entonces cuando regrese DJ LeMegio qué va a pasar con Oswaldo Cabrera exacto y tiene a John Berti también exacto que John Berti es muy bueno defensivamente pero con el Madero no tanto la ventaja que tiene Oswaldo es que Oswaldo batea la zurda que los honrones que conectó por ejemplo el que conectó en Houston era un honrón en 24 de los 30 estadios o sea que en Yankee Stadium se va caminando eso hay que sacarle provecho tienes que utilizar a jugadores como Oswaldo Cabrera Alfred no, sí en definitivo mira lo que sí en las cuatro victorias bien importantes ahora hay unas cositas que que hay que hay que corregir obviamente el trabajo de los iniciadores aparte de Strongman que hizo seis entradas sólidas los demás tuvieron no tan efectivos y realmente tú no puedes depender de que tu bullpen esté todo el año de la manera en que estuvo este fin de semana y eso tenemos que ser objetivos con esta situación realmente este bullpen es imposible que esté tan perfecto como estuvo y los Yankees van a necesitar que esos iniciadores entren en esa sexta y séptima entrada por lo menos tres de cada cinco aperturas para que este bullpen todavía pueda conservar su estamina cuando lleguen los meses de octubre y septiembre no pueden seguir el ritmo que tuvieron en este fin de semana y los iniciadores realmente no estuvieron al nivel que se espera otra otra situación muy feliz por lo que está haciendo Cabrera pero ese no es el pelo Cabrera no te va a batear de 16-7 en toda la serie eso es imposible este muchacho no va a poder seguir este ritmo obviamente y los Yankees van a necesitar que Aaron George haga un poco más de lo que hizo o mucho más 16 turnos solamente dos imparables es muy poco para un jugador del talento y de la calidad de Aaron George así que los Yankees salieron de oro con una serie muy baja productivamente de George y pudieron conseguir como quiera las cuatro victorias este hombre tiene que despertar obviamente y sabemos lo que puede hacer y no solamente para que ponga los números sino yo entiendo que emocionalmente Soto está trayendo muchísima atención a él y a los Yankees no se le puede olvidar que el hombre franquicia ahora mismo es Aaron George este es el hombre que se va a quedar aquí por 10-11 años lo que vaya a estar aquí Soto no sabemos Soto no sabemos si se va el año que viene y entonces no importa pero eso es buenísimo no 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 hay que darle no no espérate espérate dame un break hay que darle cariño a George porque si de alguna manera Soto llega a opacar a George aunque George sea el tipo de pelotero que a él dice que eso no le interesa ni nada yo lo que quiero ver son los números en el tejeno y él produciendo y ahora mismo lo que vi este fin de semana Soto de 18-9 ¿cuánto fue? Soto Soto tuvo de 17-8 y George de 16-2 eso no yo quiero ver algo más balanceado entre estos dos caballetes y que se comparta el spotlight entre estos dos jugadores para que los Yankees realmente puedan tener unas posibilidades porque los van a necesitar a los dos produciendo en alto en alto nivel pero a mí no me te decía Alfred que a mí no me molesta o no me preocupa el hecho de que sea Juan Soto el que esté acaparando los medios o la atención porque siento que más bien le quita presión a los otros quizás los demás el caso es Tanton George no tanto George ya es el capitán y él no necesita la atención porque la atención ya de por sí la tiene la gente va a Yankee Stadium a ver a Aaron George tiene la corte del juez en el right field porque es Aaron George que se haya sumado Juan Soto no me parece nada malo y que esté acaparando un poco más de atención en estas primeras de cambio tampoco porque hace que los demás jueguen distinto hace que los demás digan ya no están viendo solamente Aaron George sino venga Juan Soto y a mí no entonces juego más tranquilo juego más despejado si fallo yo no importa porque es que detrás de mí o dos veces más de mí viene Juan Soto viene Aaron George viene Giancarlo Stanton y viene además un Giancarlo Stanton ahora flaco y con la misma fuerza porque la sacó en Houston prácticamente con las uñas y la montó en la pared yo no contaría con Giancarlo Stanton pero no 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 yo no estoy hablando de que hay que contar con Giancarlo Stanton lo que digo es que el hecho de que haya una persona que esté que llegó al equipo que está en su último año de de control que va a ser agente libre en lo que termine la temporada que no se sabe qué es lo que va a pasar buenísimo porque más bien todo se acapara en él y no se acapara en mí y hace que yo vaya mejor es que se acapara en George porque él con todo y soto ahí George es el hombre y tú no quieres ver George de 5-0 de 4-0 no a mí sí me preocupa a mí sí me preocupa porque aunque es un small sample ¿verdad? de lo que está pasando George tiene que producir él es el hombre aquí aunque soto tiene el spotlight porque siempre lo nuevo te llama más la atención y soto es el nene nuevo ahora pues obviamente como quiera George sigue siendo el capitán y yo quiero ver a George produciendo como siempre que tenga la presión como la ha tenido anteriormente porque se evita la presión a George no la afecta lo hemos visto siendo el único hombre produciendo la alineación y como quiera da 50 horrones yo quiero ver George con presión que sea el hombre importante en esa alineación y que ponga los números que él puede poner para que así los Yankees realmente porque esto que pasó en Houston esto no es o sea ni los Yankees son tan dominantes sobre Houston ni los Houston es tan malo para perder 4 esto se va a balancear en algún momento y yo entiendo que Aaron George es la figura clave para la alineación de los Yankees sigue siéndolo y va a ser el hombre ahí por los años que venga los Yankees vengan en la alineación particular la temporada pasada a Houston y Houston también un equipo que no sé qué es lo que está pasando ahí Ricardo pero un equipo que no juega bien en casa el año pasado le sucedió lo mismo sí y que vienen además de perder creo que son los últimos 8 los últimos 9 partidos los últimos 9 juegos en casa los ha perdido claro pero están incluyendo los juegos de postemporada y están incluyendo los juegos de temporada regular señores no hay que prender alarma yo no prendería alarma si fuera fanático de los astros de Houston porque comenzar así tanto para los Yankees como para los astros no te dice que tú no vayas a estar en postemporada en octubre cuando estamos hablando de temporada de grandes ligas estamos hablando de un maratón no de una carrera de 5 kilómetros y si hay que hacer los ajustes rápido es verdad los Yankees en la temporada del 2022 cuando Aaron George rompió el récord de cuadrangulares recordemos que desde julio para octubre no jugaron muy bien que digamos estuvieron en postemporada gracias a lo que ganaron y gracias a que vivieron de la renta de abril mayo junio y julio y además el mismo equipo de fueron los Dodgers no fueron los propios astros de Houston que los últimos dos meses de temporada estaban jugando fatal y terminan en postemporada y en postemporada sí bueno la post temporada es diferente es verdad pero también hay que leer los números con pinza y entender que sí ok han perdido los últimos nueve juegos en casa pero ok la temporada está empezando y son 162 juegos cuando Alfred decía bueno pero es que yo no quisiera ver a a George yéndose de 5-0 de 4-0 y no conectar y imparables Juan Soto el año pasado tuvo 64 64 juegos en blanco y jugó los 162 64 juegos donde no pegó hip eso va a pasar y le va a pasar a George le va a pasar a Stanton le va a pasar a Soto aquí lo importante y además lo decía Néstor el corredor hoy es que los números del equipo están por encima del jugador que si tú no haces el trabajo el que está detrás de ti puede hacerlo también no sobrecargar la presión en George en Soto en Stanton o en el jugador que sea porque además cuando estaban hablando en estos días de redes sociales de que que gana que no sé quién lo hayan puesto de octavo bate o a Jackson Chowry por ejemplo que después de tener un buen debut lo estaban poniendo de noveno esa filosofía o esa tradición de antaño de que un jugador que está noveno en el orden es el más malo del equipo o el menos bueno del equipo eso no es así ya no es así evidentemente el que está en el noveno puesto no es el mismo prototipo de jugador que el que está en el tercero en el cuarto o en el quinto pero un noveno bate hoy en día es casi como un primer bate un octavo bate también puede ser como un primer bate entonces mientras todos piensen en conjunto y entiendan que es el equipo el que tiene que ganar y no un individuo entonces a ti no te va a pesar tanto la presión de que es que me estoy yendo en blanco si te estás yendo en blanco tú pero ya va el que se fue detrás de ti se fue de 4-3 y el que estuvo antes de 4-1 y todo el mundo aportó para que ganaran más adelante mañana el que se fue de 4-3 se va a ir de 4-nada y tú que te fuiste de 4-nada te vas a ir de 3-3 a lo mejor o de 5-3 ese es el orden de las cosas entender que los jugadores son parte de un conjunto y que tienen que aportar todos entendiendo que vas a tener una nueva oportunidad si no es hoy es mañana en un próximo juego claro es un equipo es un equipo y así que no es de alarmarse sí pero acuérdense el año pasado los Yankees le ganaron la serie completa a a Houston 5-2 esto que está sucediendo no es nuevo que los barrieran una serie completa yo creo que dice algo si la temporada es larga Alfred y toda la gente que nos está viendo está con nosotros si la temporada es larga sí queda queda juego pero tener un buen comienzo siempre como le he dicho siempre es importante siempre empezar 4-0 oye eso es filete como uno dice pero aquí la rivalidad se ha creado no en la temporada regular es lo que ha pasado en la postemporada donde los Yankees están buscando el desquite en postemporada donde no han podido hacerlo y es lo que ellos quieren y tienen el equipo para hacerlo lo que necesitan es la oportunidad de enfrentar a los Astros en postemporada que es donde no han tenido los mismos resultados que en temporada regular pero mira algo impresionante el turno de Soto contra Heider con el juego empate oye habla demasiado del carácter y de la clase de pelotero que es Juan Soto contra uno de si no es el mejor en este momento se parece mucho al mejor closer que tiene la Grandes Ligas zurdo contra zurdo tirando como tira Heider que por el lado tres cuartos del brazo bien incómodo y tú viste él estaba tranquilito no se fue con ninguna bola mala en balance todo el tiempo vino esa bola afuera la tiró para el desfil cómodo el tipo es un bateador de calibre es un caballete de verdad que el honrón que dio tú lo viste pucho lo que hizo fue con las muñecas la empujó para el desfil tranquilo la metió allá en la segunda línea de silla y todavía no ha dado una bola con poder que en el Yankee Stadium él le va a dar con la punta del bate y la va a sacar mete miedo realmente lo que pueda hacer Soto en esta temporada el parque de Houston que es un parque es un parque corto por el por el verdad el jardín aunque tiene una verja alta alta pero es un verdad que mucha gente no lo menciona y es un parque corto por ese lado yo creo que aquí lo que Soto demostró verdad es que en realidad además de la presencia de Juan Soto que cambia un line-off completo la disciplina del home la disciplina en el plato que tiene como conoce la zona ese picheo que le hizo Josh Heider en 2 y 2 ese picheo estaba nasty el árbitro estaba dudando o sea tienes que tirarla por medio para yo punchar a este tipo porque los árbitros ya saben que él es un bateador que conoce la zona de strike no es un tipo que si él deja esos picheos que él deja pasar cerca dudoso es que son dudosos de verdad son picheos cuando bateaba Tony Wynn si no le tiró tiene que ser que era bola exactamente a este nivel está ya Juan Soto Josh Heider no le repitió la recta adentro porque sabía ya lo que le iba a esperar le iba a pasar como a a Justin Berland en el 2019 cuando le repitió la recta adentro que todavía la hoja está yo creo que está en las luces para allá arriba para el techo del estadio la pregunta es y antes de para hacer es más antes de hacer la pregunta de los 64 mil chavitos vamos a pasar a saludarla a nuestra gente que están conectados con nosotros y llevan desde el comienzo activo mira por aquí está Nelson Medina Yankee campeón saludos desde Santurce Puerto Rico no va a ser desde Ponce la gente de Santurce Jorge Alex ya está con nosotros buenas noches y bendiciones para todos Jorge Alex saludos caballetes salieron todos los Yankees para este programa salieron porque los Yankees son míos mira para que no digan que yo soy que yo ando todo el mundo claro mucho tiene como ocho equipos eres pastelero conchonero yo soy yo soy de toditos ellos lo saben mira aquí está guardián mira espérate la madrina de este programa María López saludos y bendiciones muchachos desde Ponce pero ahí está llegó la gente de Ponce Gualdemar Ramos el primo Raúl y tú eres malo y que Alfredo dando el intro de la barrida de los Yankees uy pero mira para eso estamos aquí para analizar el beibol olvidate salito buenas noches familia saludos desde Nicaragua saludos a la gente de Nicaragua nuestro hermano Carlos Baelga estaba con nosotros además no importa si son de Santurce o de Ponce acuérdense que durante todo el mes de abril en el Long Depot Park le están rindiendo homenaje al cometa de Carolina ahí está todo el mundo en abril está pensando en Roberto Clemente ahí está Ulises Mesa que siempre está con nosotros conectado sin burlarse de los menores no hay que burlar vamos para allá ya mismo vamos para allá ya mismo no nadie se burla de los Mets lo que pasa es que una cosa es el Bronx y otra cosa es Queens los fanáticos de Chanchi los fanáticos de Chanchi son fácil saludos muchachos y bienvenciones desde Bogotá el Wilmer Carucci ¿dónde está Raúl? Wilmer el jefe está de vacaciones con todo pago y almuerzo desayuno cena él como quiere anda por ahí él anda por ahí él está conectado por ahí está en el calorcito de la playa está pagando con la tarjeta el programa él dice que apareció el hijo pródigo no apareciste tú Raúl él es el señor de los cielos él está Ricardo anda volando por ahí así que y este programa es traído a ustedes por Carlos Bonilla Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com si tú quieres para si tú quieres ponerte bien económicamente y crear tu plan de retiro aumentar activos planificación y presupuesto que sabe Ricardo sabe de eso porque para viajar así de mucho hay que hay que tener hay que tener presupuesto y para plan para situaciones inesperadas contarte a Carlos Bonilla 787-942-0860 yo creo que los Yankees van a tener que llamar a Carlos a Carlitos para para una planificación para ver de cuánto va a ser ese contrato de Juan Soto muchacho ay señor mira de la otra parte de otra parte Pucho ahí lo puso creo que fue Víctor Jordán Álvarez también tengo por aquí de 17-2 así que fue gran parte por la cual este equipo de Houston no no pudo producir como como esperaba no pudieron hacer las carreras en los momentos claves Álvarez obviamente parte bien importante de esa alineación no tuvo la mejor serie y ahí entonces empezamos a analizar de por qué Houston pierde estos cuatro juegos parte por eso de Álvarez no pudo batear en el momento clave bueno los yanquis de cuánto será el contrato de Juan Soto muy temprano para poder especular todavía sobre eso muy temprano pero si desde antes de empezar la temporada ya estaban hablando sobre los 600 millones sí porque tú sabes cómo es la prensa que quiere especular Ari que le gusta sembrar cizaña y entonces después decir nosotros lo dijimos primero no además que o además una cosa es lo que se diga ahorita y otra cosa es lo que se pueda decir después en octubre ojalá Juan Soto termine sano durante la temporada y tenga unos números espectaculares dignos de MVP pero si Juan Soto Dios no lo quiera mañana tiene una ruptura de ligamento cruzado de rodilla el contrato no va a llegar si Juan Soto pasado mañana termina con una operación Tommy John como le pasó a Braizar pero jugando los jardines y termina siendo ahora primera base el contrato no va a ser el mismo los contratos y todo lo que se diga será después de la temporada además Juan Soto quiere llegar a la agencia libre él no va a estar hablando de extensión él no va a estar hablando de de firmar un nuevo contrato cuando lleguemos a la agencia libre lo que termina temporada ahí vemos y empezamos a negociar ¿cuánto tú crees que le estarán ofreciendo a Alfredo? es que si me dejo llevar por lo que vi este fin de semana el hombre está fácil sobre los 500 pero es como dice Enrique hay que esperar hay que esperar que la temporada madure para poder dar un número y ser más respetable lo que digamos aquí obviamente y poner algo que sea más justo a a lo que ambos para el equipo que lo firme y para el pelotero vamos pero debería estar más de lo que le ofreció en aquel momento el equipo de Washington además y yo no sé si más de lo que de lo que ofreció el equipo de Washington pero aquí yo tengo un atrevido porque los generales Caravaggio Ricky 650 millones no los vale no los vale si el Vox estuviese vivo ¿ya lo hubiese firmado Ricardo? probablemente ya lo hubieran firmado y no ahorita si no lo hubieran firmado hace un par de años pero a ver no es lo mismo que los nacionales de Washington le ofrecieron 350 400 millones hace tres años a que se lo hubieran ofrecido los Doyos de Los Ángeles los Bravos de Atlanta los Mets de Nueva York los Yankees de Nueva York también hace tres años porque los nacionales de Washington ofrecieron 400 millones no significa en mi opinión que otro equipo tiene que ofrecer entonces 450 y por otro lado que Shohei Utani haya recibido 700 millones que no son 700 millones sino son 430 y pico 460 y pico tampoco tampoco significa que Juan Soto va a recibir más de 460 y pico no es así lo que hace el androide es lo que hace el androide lo que hace Juan Soto y compañía es lo que hace Juan Soto y compañía a mí la prensa ha especulado mucho la prensa ha puesto mucho en la boca de los fanáticos cuánto debe o cuánto merece ganar un jugador al mismo tiempo los equipos han estado jugando el negocio al revés porque entonces cada vez se están ofreciendo menos contratos cada vez están buscando gastar menos dinero una de las opciones de hecho la vimos al principio de esta campaña cuando los equipos en la agencia libre y perdón los equipos en la temporada muerta y estaban viendo los mercados de la agencia libre eran muchos peloteros que estaban todavía sin conseguir contrato y tú qué es lo que piensas de esto qué es lo que puede sacar conclusiones que los jugadores que van a tener contratos grandes son aquellos veteranos que ya tienen su contrato y que son unas súper estrellas y que los equipos van a estar buscando a esos jugadores muy jóvenes que están ganando muy poco dinero puede ser sueldo mínimo o pueden estar ganando menos de cuatro cinco seis millones de dólares por temporada y todos aquellos jugadores que están en ese en ese en meollo del asunto en el medio son los que les van a costar más conseguir los contratos porque son aquellos que por lo que se hizo antes llegaron a ganar tanto pero que hoy hoy en día los equipos no están dispuestos a pagarlo hoy en día los jugadores ese contrato que recibió por ejemplo JD Martínez a lo mejor fue una medida desesperada de los Mets no conseguían a más nadie en el mercado y agarraron y fueron el primero que consiguieron disponible que quería firmar vale JD Martínez esa cantidad de plata mira quizás no el propio Joey Galo tuvo que aceptar una reducción del 50% del salario porque si no no firmaba entonces están los jugadores jóvenes con todo esto que MLB además empezó a hablar de let the kids play los jóvenes los prospectos las granjas que suban a estos jugadores claro que suban a los jugadores pero son los que cobran menos los que cobran más ya están jugando que pasa con los que están en el medio por eso que un jugador es que no me no me además aquella persona que diga no es que vale tanto bueno justifícalo como en los exámenes del colegio desarrolla la respuesta justifique su respuesta justifícame que un jugador X valga 500 millones de dólares que valga 400 millones de dólares como como lo justificas bueno con bueno además de la producción en el en el terreno lo que trae afuera las ventas comercialización etcétera etcétera que todo esto es ganancia para equipo pero eso no lo mides no lo mides pero tiene un baseline porque ya el jugador viene con con un viene con una base y tú lo sabes como sabes tú que un jugador X cuánto le aporta a ese equipo en ventas en merchandising en entradas y ingresos publicitarios y demás no lo sabes bueno a lo mejor no tiene algo medido pero sí como con la sociedad que vivimos hoy en día del social media y todo esto te da te da una una guía una base a que tú puedas traquear eso lo vimos perfectamente con yo yotani claro eso lo saben los equipos y eso lo saben las oficinas pero el denominador común para todos nosotros no sabemos cuánto aporta ese jugador entonces nada más lo haces por números nada más lo puedes hacer por su producción como pelotero pero también nosotros como parte de los que podemos hacer vida del deporte y los fanáticos no tienen un valor de cuántos dólares por cada punto de world hay unas proyecciones que fan graph tiene las suyas baseball reference todavía no pero a lo mejor los equipos tienen otra para los equipos a lo mejor si no si no son cinco dólares por cada punto de world son seis o son siete o a lo mejor no son cinco o no son seis sino son cuatro son tres porque cada equipo ve el valor del pelotero a su forma de verlo y tú y acuerdas también ellos tienen toda esta marca de ejemplo new balance nike jordans adidas todos todos tienen el área de deporte tienen el área del béisbol los jugadores que tienen y todos estos números se hacen llegar y se hacen vele y cuánto te vende whatever juan soto por el under armor como es tú tú yo creo que los gerentes perdón y el equipo de mercadeo tiene un tiene una base sobre esto y tiene un conocimiento o tiene una conversación que puede comunicarse con cierta parte donde el árbol y ver si mueve si atrae si vende yo creo que y más como vivimos hoy día que todo está en el teléfono y obviamente esto va a depender de cuánto tú tienes para ofrecerle al pelotero cuánto te falta para pasar el primer threshold cuánto te falta para pasar el segundo si quieres pagar las multas completas perder draft todo eso va a depender de cuánto tú le vas a ofrecer a ese y claro obviamente todo eso va a depender de finalmente cuánto sería el contrato pero lo que puede hacer Soto que puede hacer Soto seguir poniendo los numeritos seguir jugando de alta alta calidad como él sabe hacer y lo demás pues se va a resolver solo porque él no tiene control final de todo lo que va a pasar así que que puede controlar él seguir dando palos y ya está eso así vamos con los Mets escucho que nos quedan más que 8 minutos bueno vamos para el otro lado de New York Ricky los Mets fueron barridos por no me voy a cambiar la gorra porque tengo los Yankees ya no me voy a ver bien ahí no me voy a ver bien y me voy a calentar el competente de los Yankees pero este los Mets fueron barridos por el equipo de de Milwaukee acaban de perder también lo puso mamita ahí contra puso la madrina otra derrota para los Mets 5 por 0 frente a los Tigres de Detroit que están 5 y 0 ahora los Tigres se colocan que habita de los Mets Ricky yo vi un equipo de los Mets que no tuvo bateo que fue un equipo donde el problema estuvo en que la ofensiva por lo menos de ayer se concentró en Pete Alonso y Francisco Álvarez pero es un equipo que tiene mucho más de lo que mostró este fin de semana es decir un equipo que perdió los tres primeros que hoy de hecho en el en el juego que tuvieron también perdieron a mí es que no es no es algo alarmante ver un equipo como este lo que sí es que tiene que empezar a hacer los ajustes porque no es el equipo de los Mets al que estamos acostumbrados definitivamente ofensivamente todavía no voy a rendirme con los Mets no los voy a juzgar mucho porque no no tienen a la adquisición que se supone que ayuda a esta alineación que J.D. Martínez todavía no ha llegado así que le voy a dar una oportunidad en esa parte hasta que veamos a J.D. Martínez en esta alineación para ver si realmente este equipo va a notar carrera lo que vi con con Milwaukee pues bien pobre la ofensiva obviamente necesitan que el Indor esté presente fue de 4-0 y lleva de 16-1 en la temporada es lo mismo que estaba diciendo de Álvarez lo mismo de Josh que ya vi que conectó ya hit en el día de hoy me gustó mucho eso de ver Josh produciendo pero estos peloteros tienen que estar poniendo numeritos para que estos equipos puedan estar en el juego obviamente solamente Álvarez y Alonso ofensivamente hicieron algo por el equipo de los Mets los demás peloteros el primer día dieron un solo hit que fue el cuadrangular de Tarly no hicieron más nada después perdieron 7-6 por una carrera vinieron de atrás y se veían un poco con vida pero no pudieron llegar y el último juego lo pierde 4-1 un equipo de los Mets que se vio en ese último juego como desanimado no lo vive con el deseo que uno debe tener empezando la temporada y para completar pues se forma se forma la pelea cuando el slice en segunda base de Reese Hoskins que entonces se forma aquella situación que yo creo que lo que hizo fue desviar la atención de lo que es importante que era ellos tratar de llevarse esa victoria y de ahí para adelante pues los Mets no pudieron recuperar obviamente no nos gusta lo que vi de Luis Severino también decepcionante 12 imparables 6 carreras un lanzador que necesita un bounce back gear grave y por lo menos en esta primera salida pues no no pudo hacer el trabajo los Mets van a necesitar de él en lo que llega Zenga que es el ace de este staff no sé ni ahora mismo es preocupante es preocupante la situación de los Mets Houston pierde 4 juegos y me siento hoy está tirando unos hitters me siento más preocupado por lo que vi de los Mets que perdieron esos 3 que lo que vi de Houston perdiendo 4 juegos realmente los Mets tienen tienen que hacer un cambio no sé si es cuando llegue JD que esa ofensiva coja más vida pero pero es preocupante lo que se ve en ese lado de Nueva York y con Houston está está ganando 10 a 0 12 no han permitido están tirando los hitters en los Tava así que esperemos a ver si se lanza el primer los hitters de la temporada a los todos los yo creo que en New York al otro lado en Queens para mi para mis Mets también mis metros como los metros de Moisés yo creo que tienen que hacer los ajustes ofensivos obviamente el piche iniciador hoy le hizo el trabajo Shaminaya lanzó muy bien el bullpen ha hecho bastante ¿verdad? ha hecho lo que ha podido ha aguantado pero simplemente el piche iniciador no ha aguantado no ha podido aguantar siempre arrancan perdiendo ya en la segunda entrada le han hecho carrera en la mayoría de los en los cuatro en los cuatro partidos en los primeros cuatro partidos yo creo que es difícil es difícil ganar así tener un comienzo así es es incómodo y luego como tú dices Alfredo desvías la tensión con una pelea y tienes este comienzo yo creo que no es una buena combinación no es eso no es bueno lo que trae y tan temprano en la temporada así que no te extrañe que no veamos un mandil cambiado porque completamente esto es inevitable tú coger además recuerda que ya va Rizovsky viene de jugar en los Phillies y los conflictos se dan entre Mets y Phillies no entre cerveceros y Mets además que lo que habla McNeil en el video que traduce John Boy da a entender de que esto viene con una secuela a mí me parece que el deslizamiento de Rizovsky por más que fue a la base o sea fue en la dirección de la almohadilla si tuvo algo de intención contra McNeil porque McNeil estaba detrás de la base Hoskins se lanza sobre la almohadilla rompe hacia el pie de atrás no hacia el pie de adelante de hecho le da al pie de atrás y luego Hoskins pega el cuadrangular finalmente en un tercer acto es cuando viene el lanzamiento desviado de Joan Ramírez el dominicano que además en las declaraciones Joan Ramírez dice cuando estoy lanzando con tanto frío no siento la pelota no agarro bien la pelota y se me escapó el lanzamiento no fue intencional David Cohn habló de esto David Cohn cuando salió todo el caso de las sustancias prohibidas de que él demostró con su video muy famoso donde la pelota estaba aquí él abrió la mano y la pelota no se caía y solamente estaba usando un poquito de agua y perrubia él decía que era importantísimo que MLB lograra encontrar alguna sustancia que fuera legal para situaciones como esta porque en abril en marzo en octubre el frío hace que sea más difícil agarrar una pelota y pueden pasar cosas como esta entonces no es un pitchercito el que lo está diciendo es David Cohn entonces no me extrañaría que la declaración de Joan Ramírez sea por eso hay que oír las dos partes a mí me parece que el deslizamiento de Rhys Hoskins fue un poco agresivo pero también no me parece que el lanzamiento de Joan Ramírez haya sido intencional me parece que se le escapó el picheo estaba haciendo mucho frío en Nueva York y que es normal que cuando no sientes la pelota se te escape un lanzamiento como ese Alfredo hey mira yo estoy yo estoy diferente en la manera de pensar de Rick yo creo que sí que que lo único que yo creo que esperaron demasiado esperaron al tercer cuarto turno de Hoskins para para tirarle yo entiendo que eso lo tuvieron que haber hecho desde el principio si le iban a si iban a hacer un statement y tirarle verdad para lo que hemos hablado aquí anteriormente no vamos a entrar en ese tema pero para mantener el control yo sí estoy contigo Ricky el el slide en segunda base fue mal intencionado definitivamente pero Magnil mismo en la entrevista él lo dice que él sabe que Hoskins es ese tipo de jugador que él se lo esperaba allá pero entonces si tú te lo esperas pero no pero porque te quedas parado ahí como si nada esperando entonces el golpe como esperando que te den para que haya una situación o sea si tú sabes que ese es tipo de jugador y en esa roleta ya tú tienes que saber que no hay doble play porque no fue una roleta tan dura pues coge la bola y protégete brinca salte hacia el lado pero él se quedó ahí en el mismo medio como esperando que se tirara el jugador que él ya sabe que es un jugador que hace esa jugada para entonces que se formara una situación eso es lo que no entiendo de parte de Magnil si tú sabes que es ese tipo de jugador pues protégete obviamente y de parte de los Mets yo entiendo que sí que una vez pasó eso con Hoskins sabemos lo que hizo el año pasado el año anterior cuando estaba con Filadelfia que le dio un cuadrangular a los Mets y estuvo como un minuto y medio corriendo las bases que eso formó también una garata porque se tardó tanto que era una falta de respeto hacia el otro equipo o sea que este es un jugador que ya ha tenido controversia con ellos el bolazo venía yo se lo hubiera dado temprano en el juego si le ibas a tirar tienes que tirárselo temprano no puedes esperar que el tipo te haya dado te dio doble y te había empujado tenía como tres remolcadas ya te había dado palo entonces dejaste que pasara todo eso pero no para los Mets muy lamentable la situación la manejaron de una manera incorrecta para mí yo le hubiera dado el bolazo temprano en el juego y de la parte de Magnil se hubiera tenido que proteger si tú sabes que es ese tipo de jugador tú te proteges para que no suba ninguna lección porque además de lo que dijo Ricky la pierna de atrás los spikes le dieron pero si tuviste la rodilla izquierda que es la que está al frente esa rodilla se torció un poco ahí es donde vienen los UCL los ligamentos cruzados y entonces tú tienes jugador que te pierde la temporada completa eso es lo que tú no quieres muchas cosas pasaron ahí que no se manejaron de la manera correcta y el resultado porque perdón que Milwaukee entonces destruyó al equipo de los metros pero no hay yo creo que este ya es la costumbre de estos jugadores del no ni tan siquiera pensar en el contacto en el béisbol ya ya estos tipos no piensan en que va a haber un slide duro piensan que todo el mundo o se va a salir o se va a tirar antes y cuando alguien se tira duro juega fuerte piensa que es de maldad exacto él va con viaje él va con el momentum te tocó con el spike sorry no fue de maldad o sea fue simplemente una jugada dura no porque se tire duro significa que a propósito exacto no sé si si están conmigo sí no porque yo me tire duro es que yo quiero hacerte daño simplemente yo estoy jugando duro yo quiero ahorita ver doble play ah pero esto no se practica el de Melville el juego a juego ok sabemos una temporada larga hay mucho dinero hay que cuidarse sí señor claro que sí pero en el momento en que se haga no significa que ya se va a formar una trifulca porque es un jugador sucio no hay tipos que juegan a Bryce Harper porque Bryce Harper empezó a jugar con más con calma con más calma escogiendo sus momentos donde tirarse donde no donde tiene que ser agresivo donde no porque de ser propenso a lesiones hoy mismo el mismo Adolio García hoy le tiraron con bases le dieron un bolazo con bases llenas nadie te quiere dar un bolazo con bases llenas no tienes por qué ponerte con actitudes o sea no todos los bolazos son de maldad en la situación de Rizowski él se pone bravo porque ya hay un historial pero esto esto la causa la misma MLB con verdad con las reglas que se están verdad imponiendo en el juego y ya vemos que estos jugadores no tienen yo creo que no tienen el atletismo o no tienen el footwork el movimiento de piernas para poder esquivar porque eso era un deslizamiento que fácil tú podías evitar lo que ni te tocara si tú cogías y te salías movías los pies para atrás impulsándote con la misma base ni te tocaba pero no tienen yo creo que no lo tienen ni en la mente definitivamente así que yo creo que con eso mira no gira el de Houston ¿ya se acabó? no todavía no noveno inning con dos sábados hombre en primera guardo Vladimir Guerrero Jr. bueno oye ¿vieron el juego de temprano en la tarde de los Rockies y los Cubs de Chicago? yo no no lo vi ¿Kelibrayan hizo algo? porque está en el fantasy mío a ver si no Kelibrayan no hizo nada gracias Shota y Managa debutó en grande seis entradas nueve ponches solamente dos y no permitió carrera yo creo que esto es un lanzador que va a tener dominio coloca coloca los lanzamientos muy bien no tiene mucha velocidad no hay mucha fuerza o sea no es 97 98 pero sabe mover la bola yo creo que es un pitcher órscula Alfredo yo creo que te va a encantar verlo tirar así que hay que estar pendiente antes de irnos gente vamos a pasar oficial juego sin hit ni carreras de Ronel Blanco a los azulejos de Toronto ganaron los azulejos los astros y estos 10 carreras por cero para un pitcher que tiene 29 años y esta fue su octava apertura en su carrera de grandes ligas wow wow eso es impresionante así que nada vamos a pasar por aquí con los con los scores aquí a ver lo que está pasando los hitters de Boston los marineros están ganando a los guardianes de Cleveland 4 por 3 que es los hitters de Boston de Houston de Boston Boston está ganando 3 a 0 Caraballo no me ha puesto nada que pasa ahí está mira San Luis está ganando a San Diego 4 carreras por cero los Yankees están ganando 2 por cero los gigantes y los Doyle acaba de empezar el juego hit de los gigantes hombre en primera los bravos ganaron 9 carreras por cero a las medias blancas de Chicago los Cops los Cachorros de Chicago ganaron 5 por 0 el Chotti Managa se llevó la victoria los Piratas ganaron 8 por 4 15 y wow están batiendo están invistos 5 y 0 también Kansas City cae frente a los Orioles de Baltimore con un walk-off homer así se acabó este juego 6 carreras por 4 los Rojos ganaron 6 carreras por 3 a los Phillips de Philadelphia de 6 días se llevó su primer salvado gracias están en mi fantasy los Rangers ganaron 9 carreras por 3 frente a Tampabé y los Angelinos 7 carreras por 4 frente a Marlin Luis Arrae llegó 5 veces a base hoy así que ya volvió la volvió la regadera la regadera ya yo creo que prendió ya estaban escuchándose las críticas porque no había dado hit pero yo creo que ya esto se prendió así que gente gracias por estar con nosotros un placer estar con ustedes compartir esto ahorita gracias por sacarle su tiempo guardemán los reales todos los fanáticos de nosotros que siempre están conectados y siempre están pendientes enviándonos sus comentarios sus saludos y será hasta el próximo jueves despide el show Ricardo bueno para nosotros primero para ustedes en la famosa y en la bella isla del encanto en Puerto Rico y para un servidor en Caracas Venezuela ha sido un gran placer recuerden que como siempre habrá programas los lunes y los jueves de 9 a 10 de la noche síganos en nuestras redes sociales estén muy pendientes porque ahí estaremos poniendo mucho contenido durante toda la semana y durante toda la temporada de las grandes ligas Pucho Barrios Alfred Ortiz y un servidor Ricardo Guibón Raúl Ramos de vacaciones Moisés Fabián brilla por su ausencia pero se le quiere un mundo muy buenas noches y así que y síganos en nuestras redes como dice Ricardo a mí es arroba el puchosei en Instagram en ex arroba Ricardo Guibón en Instagram y en ex y Alfredo el tip 21 en Instagram y en ex así que será hasta la próxima ¿Qué es eso?